Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Es Mejor Crear Que Comprar. El día de hoy te voy a mostrar cómo hice yo de esta hermosa caja algo tan bonito para que la niña jugara. Ya tenía días diciéndome que tenía ganas de que le comprara un refrigerador para que jugaran. Se me ocurrió que teniendo esta caja y ya a punto de tirarla a la basura, bueno, quise mejor hacerle su refrigerador en lugar de comprárselo y usar esta caja. Aquí te voy a mostrar rapidito más o menos lo que yo hice, pero aclaro, este no es un tutorial, solamente es para que veas lo que yo hice y cómo lo hice. Y si bueno, si algo te sirve alguna idea que veas por aquí, me encantaría que la usaras. Pero te digo, esto es algo rápido porque ni yo sabía lo que iba a necesitar, ni cómo lo iba a hacer y tampoco estaba preparada para filmarlo como un tutorial. Aquí te dejo un poquito y espero y te guste. ¡Ya comenzamos! Aquí comencé a pintar la caja por fuera de un mismo color. Este color era el único que tenía y es el que estoy usando porque te digo, este proyecto no estaba para que yo lo planeara y me preparara. Simplemente usé lo que tenía en casa y creo que me quedó bonito y quise compartirlo contigo. Aquí voy a dejar secar la cajita y entonces ya te muestro lo que hice después. Y bueno, mira, estas cositas que ves aquí, estas venían con la caja y con el producto que encargamos. Lo que pasa es que estas son esquineras y las ponen alrededor de la caja para que lo que tú encargaste no se vaya a rayar o no se vaya a golpear. Y bueno, esto protege las esquinas de lo que tú hayas encargado dependiendo si es algo delicado. Yo las voy a usar para poner algunas repisas. Las voy a cortar con este cuchillo porque el cartón este es muy duro y como es cartón prensado cuesta trabajo cortarlo con tijera. Entonces usé este cuchillo como tipo serrucho y se cortó bastante bien. Voy a cortar unos cuantos pedazos para nuestras repisas o nuestros shelves que van a ir dentro del refrigerador. Aquí como puedes ver ya le puse la esponja adentro porque esta esponja venía con la caja. Lo único que yo hice fue cortar los esquineros. Mira, los pegué así con silicón para que cuando ponga la repisa de la misma esponja que ya venía aquí en la caja, pues queden el soporte abajo y no se caigan. La idea era de que cuando yo pusiera esto, mira ahorita te muestro, aquí la pones encima de las dos esquinitas esas que pegamos con silicón o que yo pegué con silicón. Las puse de esta manera, mira como puedes ver, y así quedaron súper estables y ya no se van a caer cuando pongamos la comidita. Todo esto que usé pues venía ya con la caja y si tú te pones a hacer un proyecto parecido, te darás cuenta que es lo que necesitas, incluso todo lo de la caja puede ser bastante útil. Me gustó como quedó el terminado, pero cuando lo comencé ni sabía como me iba a quedar, por eso es que ni me preparé, pero lo quise compartir de todas maneras contigo. Aquí como puedes ver hacia el lado también le hice como una repisita pequeña para que ahí ponga la leche, el agüita, qué sé yo, lo que ella quiera, pero usé la misma esponja, la corté en unas líneas y la pegué. Aquí lo que hice fue que corté un cuadrito de esta manera para que cuando cierre la puertita, pues esta parte no estorbe y pueda cerrarse bien. Ya te darás cuenta si haces tú algo parecido a esto, qué es lo que tienes que cortar y tengas que hacer. La idea es de que a mí me encantó y lo quise compartir y que tú lo vieras también. Y mira amiga, este sería el terminado final del refrigerador. Ahí como puedes ver yo le colgué uno de los mismos blanquillos que yo tenía, le corté la caja en dos pedazos y se la colgué ahí para poner los blanquillos de plástico y que se viera mucho más bonito. Pude imprimir algunas calcomanías de comida para pegárselas dentro del refrigerador y así le dieran una imagen mucho más bonita por dentro y que se viera más colorífica. Ahí como puedes ver le puse unos galoncitos de leche y ya le pones la comidita que tú quieras. Yo así se lo puse. Aquí en la parte de afuera, mira, incluso le pusimos unas agarraderas para que ella pueda abrir y cerrar el refrigerador y son hechas de madera. Son unos cuantos palitos que pegamos con silicón caliente y listo. Y quedaron súper estables. Ahí afuera le imprimí una lista de verduras que ella necesita para ir a comprar a la tienda para que así se vea como mucho más real su refrigeradorcito. Ahí mira nada más. Ella pues feliz y yo también porque fue un proyecto que no fue planeado. Lo hicimos, quedó hermoso. Ella feliz con su nuevo refrigerador y yo también. Te digo, no es un tutorial. Simplemente te estoy compartiendo cómo me quedó este proyecto rapidito, sencillo y que quedó bien bonito. Lo mejor de todo es que no lo tuvimos que comprar y las niñas felices. Si te gustó el video, comparte, suscríbete y regálame un like. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!